Gloria a Dios Habrá un pente gozado en este lugar Que pueda alabar el nombre de Jesús Vamos a exaltar su nombre, sí Señor Que se escuche su alabanza Que eres niño, sí Señor, te adoramos Aleluya Yo soy el lugar del mundo Su alegría y amor Combió mi dolor Su sangre me ha alabado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad y me transformó Perdido y no encontrado Me diste una alegría y una nueva canción Al resto de mi La alegría del Señor Para siempre es la cosa de mi vida La alegría del Señor Respide el punto de esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Respide el punto de esperanza que da vida Es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Un grito de júbilo Sí Señor, te adoramos Vamos a decirlo Yo soy el lugar del mundo Su alegría y amor Cambió mi dolor Su sangre me ha alabado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad y me transformó Perdido y no encontrado Me diste una alegría y una nueva canción La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi boca y esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor La alegría del Señor Es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Que se escuchen los cielos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos juntos La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi recupo de esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza, es nuestra fuerza La alegría del Señor Con todas sus fuerzas Vamos a alabar al Rey de Reyes Y Señor de señores Sí, Jesús, bendición Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en la tierra Al que se adora en el cielo Al que se adora en el cielo Oh, 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 oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos cantamos Oh, 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 oh Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Adoramos en la tierra Adoramos en la tierra Adoramos en la tierra Adigno 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 Que vive para siempre Hacernos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Conmigo hoy lanzamos Con nuestro sien Celebramos Oh, 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 oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos cantamos Oh, 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 oh Vamos a dar nuestra mejor alabanza Para el rey de reyes Que se escuche Todos juntos No nos escucho Una vez más Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos nos danzamos, con los dos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Y en la tierra cantamos, juntos gritamos Aleluya, el Rey viene, ¿cuántos lo creen? El Rey viene por su iglesia, cántalo conmigo Preparamos el camino que sobrine ya Anunciemos su venida en todo lugar Que se abran hoy las puertas, cierre y viene ya Que se abran hoy los cielos, cierre y viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya, viene ya mi amado, pronto volveré Viene ya mi amado, pronto volveré Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, mi Cristo viene ya Por mi Cristo viene Una vez más Preparamos el camino que sobrine ya Preparamos el camino que sobrine ya Anunciemos su venida en todo lugar Anunciemos su venida en todo lugar Que se abran hoy las puertas, cierre y viene ya Que se abran hoy las puertas, cierre y viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Vamos a decirlo Viene ya mi amado, pronto volveré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, pronto volverá Mi Cristo viene ya Hoy sí, Señor, te esperamos Aleluya Llegó el viento, llegó la hora De adorar al rey Y es ese tiempo Es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Y votará a adorar Celebrando con gracioso El rey está aquí El rey está aquí Llegó el viento Y el viento De adorar al rey Y es ese tiempo La hora Y de adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gracioso El rey está aquí Y por eso canto Canso, santo, para Cristo Somos la generación Que albera su corazón Y canto, canso, santo, para Cristo Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes y ancianos Nuncamente nos alegramos Mi pasado borró Mi tristeza que no Con nueva criatura sobre mí No más con generación Echa fuera el timón Danzaré con mi vida No más con generación No más con generación Que albera su corazón Que albera su corazón Mi tristeza que no Mi tristeza que no Mi tristeza que no Mi tristeza que no Con nueva criatura sobre mí No más con generación 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 Libre seremos Libre seremos Libre por el poder Libre por el poder De su palabra Hoy confesamos de Cristo A libertad Libre por el poder De su presencia Libre por el poder De su palabra Hoy confesamos de Cristo A libertad A libertad Para alabarle A libertad Para adorarle 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 Si Cristo nos libertaré, libres seremos Si Cristo nos libertará, libres seremos Libres por el poder, en su presencia Libres por el poder, en su palabra Hoy confesamos en Cristo a libertar Libres por el poder, en su presencia Libres por el poder, en su palabra Hoy confesamos en Cristo a libertar Libertad para alabarte, libertad para adorarte A libertad para alabarte A libertad para adorarte A libertad para alabarte A libertad para adorarte Para adorarte A libertad para alabarte A libertad para adorarte Aleluya Aleluya ¿Cuántos vete costales Están alegres de estar en la casa del Señor? Yo lo sé tú, pero yo vine para adorar Y glorificar el nombre de Jesús Un grito de jubilado Vamos a decir que no soy Dios Él es grande Él es fuerte Él es fuerte Grande y fuerte es nuestro Dios Así es Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Así es Grande y fuerte es nuestro Dios Merecido en majestad Coronado con poder Mi prometora la adoración Merecido en majestad Coronado con poder Tenden en majestad Y grande y fuerte es nuestro Dios He vestido en majestad, coronado con poder Digno en toda mi adoración He vestido en majestad, coronado con poder Digno en toda mi adoración Todos juntos, vamos a decir, vamos a decir Y grande y fuerte es nuestro Dios Declóralo esta noche Y grande, Él es fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios He vestido en majestad, coronado con poder Digno en toda mi adoración He vestido en majestad, coronado con poder Digno en toda mi adoración Se a parar de Y es y oh Es hay que ser el lugar Y es y oh Es hay que ser el lugar Y es y oh Es hay que ser el lugar Decir yo, si es y yo, empezar este lugar Para salvar, para librar, para romper toda hora Para salvar, para librar mi alma Y para salvar, para salvar, para librar Para romper toda hora de maldad Para salvar, para librar mi alma Una vez más vamos a decir Decir yo, es hay en el lugar Decir yo, el es hay en el lugar Decir yo, es hay en el lugar Decir yo, el es hay en el lugar Para salvar, para librar Para romper toda hora de maldad Y para salvar, para librar mi alma Para salvar, para librar Para romper toda hora de maldad Para salvar, para librar mi alma Para librar mi alma Parahil